Hola, mira, estos dos locos están tomando descafeinado y ahora voy a contaros una pequeña historia. Gracias. Mira, este café que estoy tomando aquí es un café descafeinado. Yo, desde hace 10 años que tomo café y soy anti-café descafeinado. ¿Por qué? Es como tomar una cerveza sin cafeína. Hasta que un momento no sé lo que me está pasando. Quizás es porque estamos teniendo, bueno, más edad, que somos mayor o tal. Pero desde hace muy poco tiempo, mira, Erico, desde hace muy poco tiempo, por la tarde si tomo mucho café, realmente por la noche no puedo dormir. Mira, hoy todos quieren salir a la cámara. Por la noche no puedo dormir. Entonces, yo pensaba que esto era cosa de gente mayor, de gente muy, no sé, muy sensible, de gente poco consciente que el buen café no tiene mucha cafeína o no tiene que tener mucha cafeína. Pero desde hace, voy a hacer un sorbito, desde hace unos, bueno, unos meses sobre todo, por la noche no duermo y no es porque tengo un niño, porque también podría ser, pero no. Por la noche no duermo cuando tomo café después de las 5 de la tarde. Entonces, como, bueno, aquí estamos con un laboratorio de café y Jordi recién, Jordi Mestre, el tostador de Nomad Coffee Productions, recién ha puesto descafeinado en su molinillo, ha tostado, ha elegido un buen descafeinado, lo ha tostado. Y la primera vez que lo tomé, digo, wow, esto no puede ser que es un café descafeinado, lo que estaba yo acostumbrado a tomar. Entonces, a partir de esa semana, yo realmente cambié mi visión sobre el café descafeinado. Es un café de México, de la región de Chiapas, y realmente tiene una acidez tan agradable y un sabor a chocolate, pero tan limpio, que dices, wow, esto realmente es un buen café descafeinado. Entonces, a partir de ahora, he cambiado mi opinión sobre el descafeinado. Este es el mejor descafeinado que me he tomado en mi vida, punto. Y este es algo que yo realmente quiero compartir contigo, porque cuando puedes probar algo así, dices, sí, hay posibilidad para tomar café también por la tarde. Por eso, os invito a todos para que, bueno, venís a probar aquí en el Coffee Lab & Shop, en el Passage Cert número 12, aquí en Barcelona, de lunes a viernes, de 9 y media a 3 y media, junto con, bueno, los mejores baristas del país. Y, como siempre, buen barista, buen café descafeinado. Chao. Ah, perdón. Si quieres dejar un comentario aquí abajo, puedes escribir, y aquí arriba puedes pulsar para suscribirte a mi canal. ¡Nos vemos pronto!